¿Cómo salió el inciso A? Le dicen todo lo que decir... A mí me salió todo, ¿verdad? Falso, falso, ¿verdad? Voy a hacer una contradicción. Tautología. Le salió todo, ¿verdad? Sí, tautología. ¿A todos le salió así? Sí, le dicen a mí también. Así le dicen, tautología. ¿Todo, verdad? Sí, a mí me salió todo falso. A mí me salió todo falso. A mí igual me salió todo falso. Contradicción, ¿verdad? Tautología. Intigencia. ¿Quién le salió, joven? A ver, vayan revisando bien. ¿Terminaron todos los incisos, jóvenes? Sí, le dicen. Sí, le dicen. Ya. A ver. El inciso B, ¿cómo le salió? Contradicción. Contradicción. ¿Qué le salió? ¿Tradicción? Contradicción. Contradicción. Contingencia. Me salió. Eso tienen que revisarlo. Ya, a ver. Cinco minutitos más y vamos a ver. Pero todos revisen sus tablas a ver si no se han equivocado. Y ahorita verificamos. ¿Listo? Enseguida verificamos, jóvenes. A ver, entonces vamos a ir revisando, jóvenes. El primero, tenía que haberle salido una tautología. Sí, es tautología, Lice. Los que no hayan sacado tautología tienen que revisar, ¿ya? El inciso B tenía que haber salido una contradicción. Sí, sí, Lice. Está bien. Sí, Lice. El inciso C, el inciso C tenía que haber salido una contingencia. Porque es el valor de verdad de P nomás, es decir, verdadero y falso. Sí. ¿Ya? La negación de P es solo P. Eso es una contingencia. El inciso D igual una contingencia. Sí, Lice también. El inciso E, una tautología. El inciso F, contingencia. 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 El inciso G igual una contingencia. También contingencia. Contingencia. Y el inciso H igual una contingencia. También. ¿Listo? Sí. Entonces, esos son los jóvenes, los que no hayan sacado estos resultados. Por favor, van a revisar sus tablas, de verdad. Tautología, ¿cuándo es, jóvenes? Cuando todo es verdadero. Bien. Bien, muy bien, Godiño. Ya. Después, ¿cuándo es contradicción, jóvenes? Cuando todo es falso. Muy bien, Cuellar, cuando todo es falso. Carvajal, tercero, cuando todo es falso. Y contingencia. ¿Cuándo es contingencia? Cuando es mezclado. Mezclado. Mezclado y mezclado. Verdadero y falso. Verdadero y falso. Verdadero y falso. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, jóvenes. Ya, cuando es todo mezclado. Entonces, aquí están los resultados de este ejercicio. vayan verificando si han sacado el mismo resultado y si no lo han hecho, entonces revisen esas tablas en las que no sacaron el mismo resultado y con eso concluimos la primera parte del tema de lógica ahora vamos a ver lo que continúa que corresponde al álgebra proposicional vamos a ver ahora álgebra proposicional vamos a ver operaciones ya con proposiciones compuestas es decir, se simplifica recuerdan que en álgebra ustedes podían factorizar podían simplificar términos algebraicos para reducir los términos que tenían los polinomios los reducían al reducir términos semejantes al factorizar los volvían un poco más pequeños entonces vamos a hacer algunas operaciones similares vamos a ver algunas operaciones similares pero correspondientes a la lógica a las proposiciones ya en ese sentido vamos a comenzar con la definición de los teoremas esto, voy a borrar las anotaciones ya entonces los teoremas son proposiciones compuestas equivalentes a otras proposiciones es decir, hay equivalencias recuerdan, a un lado de la equivalencia al lado izquierdo de la equivalencia ¿qué hay, jóvenes? al lado izquierdo al lado izquierdo de este símbolo ¿qué hay? proposición una proposición simple o compuesta puede ser simple o puede ser simple una proposición puede ser compuesta generalmente es compuesta pero también podría ser una proposición simple al lado derecho del símbolo de equivalencia ¿qué hay? una proposición compuesta puede ser también una proposición simple o compuesta generalmente son proposiciones compuestas las que están a los extremos del símbolo de equivalencia ¿ya? como les decía hace un momento vamos a usar estos teoremas de álgebra proposicional es decir, estas equivalencias ya saben podemos reemplazar en lugar de estas tres rayas por el bicondicional y se vuelve una sola proposición compuesta grande reemplazando la equivalencia por el bicondicional ¿cómo demostramos un teorema? construyendo la tabla de verdad por separado de la proposición que esté en el lado izquierdo de la equivalencia construyendo la tabla de verdad por separado de la proposición que está a la derecha si sus resultados de verdad salen exactamente igual que la otra proposición entonces sí es equivalente se demuestra que es equivalente y se escribe LQQD que significa lo que se quería demostrar o simplemente significa lo que queda demostrado ¿ya? si nosotros reemplazamos reemplazamos esta equivalencia por un bicondicional se convierte en una sola proposición compuesta y el resultado del bicondicional si sale todo verdadero es una tautología por lo tanto se demuestra también la equivalencia ¿ya? en este caso se demuestra el teorema ¿listo? una vez que se demuestran los teoremas una vez que las equivalencias se demuestran que sí es verdad que la proposición compuesta de la izquierda equivale a la proposición compuesta de la derecha o que el bicondicional sale una tautología entonces estos teoremas del álgebra proposicional se utilizan para simplificar proposiciones en lugar de una proposición compuesta muy compleja podemos usar su equivalencia que puede ser más sencillita ¿ya? o podemos usar su proposición su equivalencia que sea como un término semejante de otra y se puedan simplificar ¿ya? o que se pueda convertir en una proposición compuesta que su equivalencia pueda servirnos para simplificar más ¿listo? entonces estos teoremas junto con las equivalencias las equivalencias que ya hemos demostrado y ya con el hecho de que se han demostrado ya se convierten en leyes del álgebra proposicional ¿ya? estos teoremas una vez que los demostremos también se convierten en leyes y los podemos usar para estos fines para simplificar otras proposiciones estos teoremas se demuestran a partir de los axiomas y finalmente una vez que un teorema o una equivalencia que se han sido demostrados se convierten en leyes proposicionales ¿ya? basta que demostremos una sola vez los matemáticos ya a lo largo de la historia han demostrado todos los teoremas las equivalencias nosotros miren ya hemos demostrado todas las equivalencias la equivalencia del condicional la equivalencia del condicional que equivale a su contrarrecíproco la equivalencia de la negación del condicional la equivalencia del bicondicional que equivale al condicional de ida y al condicional de vuelta es decir a su recíproco hemos demostrado que el bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica hemos demostrado que la negación del bicondicional equivale a la diferencia simétrica entonces todas esas ya las hemos demostrado todas las equivalencias por lo tanto cuando tengamos que álgebra proposicional y tengamos que simplificar proposiciones podemos usar esas equivalencias que ya demostramos porque ya se convirtieron en leyes proposicionales ya a continuación vamos a ver una tabla de teoremas y también los vamos a demostrar como se demuestra construyendo su tabla de verdad los vamos a demostrar y se van a volver ya leyes proposicionales listo aquí está la explicación de cómo se construyen o cómo se demuestran los teoremas proposicionales primero se construye la tabla de verdad y si el valor de verdad resultante es el mismo de un lado de la equivalencia que el resultado del otro lado de la equivalencia entonces se demuestra el teorema ya se demuestra el teorema la otra forma en lugar de la equivalencia se pone el bicondicional se pone el bicondicional y si el resultado del bicondicional es una tautología también queda demostrado el teorema ya entonces terminan de copiar esta diapositiva jóvenes y enseguida continuamos listo entonces los teoremas una vez demostrados nos sirven para simplificar proposiciones y se demuestran mediante tablas de verdad usando axiomas como el valor de verdad de la conjunción que solo es verdad si las dos proposiciones que están conjuncionadas es verdad son verdaderas las dos el resultado de la conjunción es verdad esos son axiomas por eso hemos ido aprendiéndolos desde el principio los axiomas recuerdan son incuestionables son verdades universales que se cumplen en todo momento en todo lugar y no necesitan demostración más bien esos vamos a usar para demostrar nuestros teoremas de álgebra proposicional que son los que aparecen en esta tabla entonces jóvenes me gustaría que se los vayan copiando me gustaría que se los vayan copiando estos teoremas copiándolos unos 5 minutitos se los voy a leer ya son 8 grupos de teorema el primer teorema corresponde a la idempotencia idempotencia ya la primera parte va con la conjunción y el otro la otra parte de este teorema va con la disyunción inclusiva dice P y P equivale a simplemente P ya hoy tienen para desayunar pan y pan eso equivale a que van a desayunar ¿qué cosa? pan 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 ahí les he dicho van a desayunar pan y pan pero si les digo hoy tienen opciones pueden escoger para desayunar pan o pan ¿qué van a escoger? pan pan nada más ¿cierto? entonces ese es el de idempotencia el resultado es uno de esos nada más porque no hay más opciones ya esa es la idempotencia el teorema de conmutatividad con la conjunción si tienen para escoger digo si tienen conjunción de P y Q es lo mismo que Q y P ¿ya? Pedro y Carlos es lo mismo que Carlos y Pedro ¿no es cierto? entonces es equivalente eso es la conmutatividad que hemos visto en aritmética que hemos visto en álgebra también se aplica para los teoremas de álgebra proposicional la conmutatividad la conmutatividad se aplica tanto para la conjunción como para la disyunción inclusiva P o Q equivale a simplemente Q o P el orden de las proposiciones tanto en la conjunción como en la disyunción no altera a la operación lógica ¿ya? después tenemos a la asociatividad la asociatividad nos dice si tenemos solo una operación por ejemplo la conjunción el orden en el que agrupemos las proposiciones simples para ir resolviendo en la tabla de verdad decimos por ejemplo yo primero quiero agrupar estos dos y resuelvo la conjunción y sus resultados recién los resuelvo con la conjunción con R ¿ya? va a ser el mismo resultado que si primero hacemos la conjunción de los dos últimos y la conjunción con el primero el resultado de esas dos tablas de verdad va a ser el mismo lo mismo ocurre para la disyunción si todas las operaciones son disyunción el orden en el que agrupemos con paréntesis para ir haciendo por partes no va a alterar podemos agrupar los dos primeros sacar su resultado de la disyunción y ese resultado recién unirlo mediante disyunción con la otra proposición o podemos comenzar por los dos últimos si es que se trata de la misma operación lógica miren en la asociatividad se tiene la misma proposición digo la misma operación proposicional ahí lo que varía es la posición del paréntesis eso es la asociatividad pueden ser tres proposiciones simples unidas mediante la conjunción pueden ser cuatro proposiciones simples unidas mediante la conjunción o pueden ser cien proposiciones simples unidas mediante noventa y nueve conjunciones el orden en el que agrupemos los paréntesis no va a alterar el resultado porque se trata de la misma operación proposicional lo mismo acá si todas son disyunciones pueden ser dos disyunciones con tres proposiciones simples pueden ser diez proposiciones simples con nueve disyunciones inclusivas pueden ser mil proposiciones con 999 operaciones proposicionales de disyunción inclusiva el orden en el que agrupemos no va a alterar el resultado ¿por qué? porque se trata de la misma operación esto quiere decir por ejemplo dos más dos dos más cinco primero hacen dos más dos sale cuatro más cinco sale nueve ah pero si yo quiero hacer primero dos más cinco siete más dos nueve ah es el mismo resultado si hubieran hecho en multiplicación tres por dos por uno tres por dos es seis seis por uno seis aquí dos por uno dos por tres seis es el mismo resultado ¿ya? porque se trata de la misma operación proposicional eso es la asociatividad hay asociatividad para la conjunción solo operación de conjunción hay asociatividad para la disyunción solo operación de disyunción ¿ya jóvenes? después está la distributividad ahí ya están mezclados miren afuera está una operación proposicional y adentro del paréntesis hay otra hay tres proposiciones simples afuera hay una operación proposicional y adentro la otra se factoriza es como si se factorizara ustedes han aprendido eso en colegio ¿no? miren ¿cómo factorizamos? P y Q es decir hacemos P y y lo distribuimos ¿ya? a ver miren este P y este P y Q este P y la proposición simple con el operador lógico que está afuera lo factorizamos P y Q aquí está en un paréntesis luego sigue O P y R O P y R ¿ya? es como si factorizaran distribuyeran aplicaran la propiedad distributiva P y Q O entonces toda esta primera parte se lee igualita solo le ponen paréntesis acá P y Q O después distribuyen P y R ¿listo? puede ser que esté la distribución inclusiva afuera del paréntesis y adentro la otra operación proposicional que es la conjunción hacemos lo mismo P O lo distribuimos P O Q y P O R ¿ya? P O Q y P O R esa es la distribución respecto de la disyunción inclusiva después están las leyes de Morgan ¿sabían quién era Morgan o han leído alguna vez quién era Morgan jóvenes han escuchado hablar de Morgan se me hace conocido Morgan no ese es un actor nuevo una novela juvenil cuando salía Sherlock Holmes la isla del tesoro el capitán Morgan era un pirata ¿cómo eran los piratas jóvenes? ¿cómo eran los piratas? buenos malos buenas bueno para ellos porque los barcos españoles que iban de América a Europa ¿no? pero generalmente eran malos saqueaban mataban a las personas de los otros barcos y les daban una opción si quieren sobrevivir tenían que unirse a ellos es decir tenían que pasarse al bando de los piratas a los malos y entonces tenían que volverse negativos miren si no lo agotaban malos les hacían caminar por la tabla y a los tiburones si no los mataban entonces miren la ley de Morgan dice tenemos una negación de la disyunción ¿qué hace? los cambia negación de p se vuelve no p negación de la conjunción la vuelve disyunción es decir la cambia y la negación de q es negación de q han visto que ha ocurrido cambió a cada uno de los que está dentro del paréntesis ley de Morgan respecto a la conjunción significa que le cambia el valor negación negación de p no p negación de conjunción o disyunción inclusiva negación de q no q ahora si dentro del paréntesis hay la disyunción inclusiva le va a cambiar negación de p no p negación de disyunción inclusiva la vuelve conjunción y negación de q negación de q no q listo entonces ¿qué hace la ley de Morgan es la negación de una conjunción se los voy a leer ahorita en lenguaje natural negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones han entendido eso si lo hice se los voy a anotar negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones negaciones de q de las proposiciones ya lo voy a ampliar un poquito de este lado para que esté una sola ahí entonces la ley de Morgan respecto a la conjunción negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones negación de una conjunción la conjunción obviamente se sobreentiende que es conjunción de dos proposiciones simples entonces la negación de una conjunción equivale a la disyunción inclusiva de las negaciones de quien de esas proposiciones simples que habían ahí ya para la negación de la disyunción sería similar negación de una disyunción equivale a la conjunción de las negaciones ya quieren que se los escriba se los voy a escribir negación de la disyunción equivale a la conjunción de las negaciones ya negaciones de que de las proposiciones simples que conforman a esa disyunción ¿listo? entonces para nosotros que es la ley de Morgan le cambia el valor de verdad a cada uno a la proposición P la vuelve no P a la disyunción la vuelve conjunción a la Q la vuelve no P ¿ya? la equivalencia recuerdan puede ser reemplazada por el bicondicional puede ser la equivalencia de ida o de vuelta si nosotros tenemos este lado de la derecha si los dos están negados y tenemos conjunción pero necesitamos disyunción entonces podemos aplicar ley de Morgan es como si factorizáramos la negación le quitamos negación a P a ver aquí está ponemos la negación le quitamos negación a P queda P le quitamos la negación a la conjunción se vuelve disyunción le quitamos la negación a no Q queda solo Q ¿ya? entonces de acá también podemos tener este resultado de aquí arriba lo mismo miren podemos factorizar la negación aquí está la negación le quitamos la negación de no P nos queda P le quitamos la negación de la disyunción queda conjunción le quitamos la negación de Q queda simplemente Q ¿listo? entonces esa es la ley de Morgan es una de las más importantes y conocidas las cuatro cinco primeras son las más conocidas ¿listo? pero también pero también para demostraciones usamos esta podemos usar esto las leyes de identidad cualquier proposición y verdad nos da como resultado la misma proposición ¿ya? cualquier proposición o falso nos da la misma proposición a ver jóvenes esto tiene que ver con lo que nos dicen las personas si sabemos algo o una mentira ¿qué es mejor? lo que sabemos ¿no es cierto? a ver tengo 10 bolivianos en el bolsillo o el billete ganador de la semana pasada pero el billete ganador de la semana pasada ya es otro número y el que yo tengo no es pues eso es mentira ¿qué es lo que tengo? simplemente tengo los 10 bolivianos la mentira no la tenemos no tiene un valor ¿ya? ahora cualquier cosa y la verdad siempre es la misma proposición ¿listo? enseguida yo voy a demostrarles unas cuantas de estas proposiciones unas tres mediante las tablas de verdad junto con ustedes y el resto las tienen que demostrar ustedes ¿ya? para entenderlas y memorizarlas tienen que demostrarlas ustedes entonces la ley de identidad dice el resultado es la misma proposición cuando P y verdad nos da la misma proposición P o falso nos da la misma proposición ¿ya? es un poco similar es un poco similar a la de idempotencia pero aquí en idempotencia tenemos una proposición y la misma proposición una proposición o la misma proposición eso es idempotencia porque en todos momentos es idem es la misma proposición en cambio en identidad es como si multiplicáramos por uno cualquier proposición por uno es la misma ¿ya? la disyunción recuerden es como la suma lógica cualquier proposición más cero es la misma proposición nomás la proposición cuando la mezclamos con verdad o falso en este caso la absorción la absorción nos dice que falso o verdad la absorben a la proposición y desaparece miren cualquier proposición y falso lo vuelve falso basta que digamos una mentirita en algo que estamos contando todo se vuelve falso ¿ya? Pedro es varón y tiene 25 años y es buen estudiante y le gustan los chicos mentira pues no le gustan los chicos entonces todo lo que hemos dicho puede ser falso lo vuelve falso ¿ya? ahora lo mismo ocurre con la disyunción inclusiva cualquier proposición o verdad mejor nos quedamos con la verdad ¿listo? porque no sabemos no estamos seguros por ahí no conocemos el gato es malo o verdad mejor nos quedamos con verdad porque por ahí el gato es buenito no lo conocemos recién lo hemos visto ¿ya? entonces en la absorción desaparece la proposición miren en las en los teoremas de identidad lo que desaparece es el valor de verdadero o falso y nos queda solo la proposición en cambio en la absorción verdad o falso se la absorben a la proposición desaparece y solo queda o falso o verdad ¿ya? están intercalados son similares pero están intercalados una proposición y falso es falso una proposición o verdad es verdad ¿ya? entonces tengan cuidado con eso pero hay que aprenderlos ¿cómo se lee? una proposición y falso es falso una proposición o verdad es verdad una proposición y verdad es la misma proposición una proposición o falso es la misma proposición ¿listo? una proposición y falso el falso se lo absorbe a la proposición una proposición o verdad la verdad se la absorbe a la proposición y queda solo verdad ¿listo? y el octavo grupo de teoremas son la complementación ya no querían escribir mucho los matemáticos así que los agruparon en un solo grupo varios dice una proposición y la negación de esa proposición es falso por ejemplo ahorita es de día y no es de día ahorita es de día y es de noche ¿eso será verdadero o falso jóvenes? falso ese es uno de los teoremas de complementación cualquier proposición y su negación es falso pero si digo o cualquier proposición o su negación es verdadero ahorita es de día o ahorita no es de día ahorita es de día o ahorita es de noche ¿eso es verdad? verdadero verdadero aquí está la famosa que ya la hemos visto un poco anteriormente es la de la doble negación cada vez que negamos dos veces esas dos negaciones se eliminan entre sí y nos queda solo lo que está a la derecha ¿ya? si tenemos solo dos negaciones y la proposición simple p el resultado equivale a simplemente p si tuviéramos tres veces la negación dos se eliminan y nos quedaría no p ¿ya? finalmente la negación de verdad y la hemos explicado es falso la negación de falso es verdad ¿ya? entonces ahorita jóvenes terminen de copiar esta tabla terminen de copiar esta tabla voy a poner entonces para la asociatividad jóvenes en lenguaje natural tanto para la conjunción como la disyunción dice que cuando se tiene un solo operador proposicional en ambos lados de la equivalencia no importa cómo agrupemos es decir cómo pongamos los paréntesis para indicar qué operaciones realizar primero el resultado va a ser el mismo ¿ya? el resultado va a ser el mismo si tienen alguna otra duda me dicen ¿ya jóvenes? entonces para la primera el primer teorema de complementación cualquier proposición y su negación siempre es algo falso cualquier proposición y su opuesto es siempre falso no puede ser que ustedes sean personas que sean hombres y mujeres al mismo tiempo ¿no es cierto? o son hombres o son mujeres pero no pueden ser los dos al mismo tiempo eso dice la I que sea esto y que sea también esto su opuesto o su negación para la disinución es verdadero siempre que tenemos una proposición o su negación porque nos dice o es uno o el otro cualquiera de los dos que salga como resultado va a ser siempre verdad si tiramos la moneda sale cara o sale escudo sale cara o escudo tiramos la moneda no salió cara verdadero tiramos la moneda no sale escudo verdadero ¿ya? entonces cualquier proposición o su negación siempre es verdadero pero si decimos la proposición y su negación eso siempre es falso ¿ya jóvenes? ¿alguna otra que no hayan entendido bien para que se los explique en lenguaje natural? entonces vamos a ver un poquito más acerca de cómo se demuestran los teoremas mediante la construcción de tablas de verdad entonces un método es escribir todas las posibilidades de proposiciones simples como hacíamos en la primera columna en las primeras columnas el valor de verdad de cada operación va debajo de cada operación proposicional y hallamos el resultado final como hacíamos desde el principio las tablas de verdad la forma simplificada es escribir una sola columna con la proposición compuesta debajo de cada proposición simple ponemos valores de verdad según el orden en el que aparecen y después se escribe el resultado de las operaciones proposicionales debajo de cada conectivo ¿ya? para demostrar para demostrar un teorema se puede se puede en lugar de la equivalencia reemplazar por el bicondicional y si sale esta autología entonces ese teorema queda demostrado podemos demostrar entonces de dos formas construimos la tabla de verdad para la proposición que está a la izquierda de la equivalencia construimos la tabla de verdad para la proposición que está a la derecha y si son iguales las tablas hay equivalencia o podemos escribir una sola la proposición compuesta reemplazando el número de la equivalencia reemplazamos el bicondicional y si el resultado sale de autología queda demostrado el teorema ¿listo? entonces por ejemplo aquí vamos a demostrar algunos teoremos este es el método que hemos estado utilizando siempre primero escribimos los valores de verdad de las proposiciones luego repetimos y después hallamos el resultado eso les voy a explicar cómo hacíamos este era nuestro este era nuestro paso 1 aquí está el paso 1 es el mismo aquí vuelve a aparecer otra vez el paso 1 otra vez el paso 1 ¿cuántas filas tiene esta proposición compuesta? ¿cuántas filas tiene? una ¿cuántas proposiciones simples tiene? dos 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 ¿cuántas proposiciones simples hay? una solo una dos ¿hay una o dos? dos dos porque hay dos proposiciones una porque son la misma una porque son las una una te repite ah sí verdad ahora recuerdan la fórmula para el número de filas es igual a n más 1 no eso es columna igual a n 2 elevado eso es 1 más 1 igual a 2 el número de filas es igual 2 elevado a n 2 elevado a n 2 elevado a 1 eso es simplemente 2 ¿cuál es la primera proposición simple que aparece? es verdad es p la mitad de filas las filas son 2 la mitad va a ser una verdad y una falta esos son los valores de verdad para p fíjense bien nuevamente esta proposición compuesta tiene solo una proposición simple p aparecerá dos veces tres veces pero es una sola proposición simple ¿ya? entonces los pasos son aquí el 1 hemos puesto los valores de verdad p aquí otra vez aquí otra vez y aquí otra vez en realidad el primer paso de esta columna por una decía ¿cuántas propósitos? ¿cuántas columnas? dos una para la proposición y otra para la proposición compuesta de posibilidad 1 1 1 y el paso 2 está acá el paso 2 nos dice el paso 2 nos dice que hace la conjunción de la proposición consigo misma ¿cuándo es verdadera la conjunción? cuando los dos son verdaderos ¿verdad y verdad? verdad falso y falso falso miren el resultado de la proposición simple p verdadero falso y el resultado de la conjunción de p y p es verdadero y falso es exactamente el mismo valor de verdad que la proposición simple ahí hemos demostrado ya el primer teorema el primer teorema ya lo hemos visto listo aquí decía p y p equivale a simplemente p el primer teorema aquí está la tabla de p y p aquí está la tabla de p y p su valor de verdad es verdadero y falso aquí está la tabla de p verdad y falso p y está la tabla de verdad y falso es exactamente igual por lo tanto se demostró el teorema 1.1 vimos lo que queda demostrado bien el teorema 1.1 ya está demostrado porque hemos hecho así dos tablas ¿ya? la forma resumida el método simplificado dice el método simplificado dice aquí está la proposición compuesta ahí directamente ahí directamente vayan llenando los valores de verdad de la proposición entonces esta es la proposición compuesta quien apareció primero apareció p aquí está sus valores son verdadero y falso paso 1 aquí vuelve a aparecer p paso 1 y después se quedó y esto ahora el paso 2 es la conjunción la conjunción es verdadera cuando los dos son verdaderos verdad y verdad verdad falso falso paso 2 punto es el paso 2 aquí está ahora al otro lado de la equivalencia dice p p y p equivale a simplemente p el valor de verdad de p es la mitad verdad la mitad falso es una sola proposición simple 2 a la n solamente dos filas una para verdad y la otra para falso ya entonces el resultado de p y p es exactamente igual al de p por lo tanto se demuestra el teorema 1.1 escribiríamos LQQD la otra forma de demostrar es armar una sola proposición compuesta p y p equivale a p en lugar del equivalente colocamos el iconocional y ahorita lo voy a hacer yo un poquito ya entonces veamos tenemos que demostrar solamente ver solamente todas menos el 1.1 vamos a demostrar todas las proposiciones todos los teoremas de álgebra proposicional los tienen que demostrar excepto el 1.1 porque yo ya lo ahora quisiera por lo menos mostrarles una como se demuestra reemplazando la equivalencia por bicondicional por lo menos 1.1 no ocurre no está mal ya se salió se salió y se borró mi PowerPoint ahorita no pero voy a tener pausa ¿cuál de estos quieren que resuelva? primero vamos haciendo uno sencillo hemos hecho este otro que también sea sencillo jóvenes o más o menos sencillo cual quieran que hagamos al final vamos a hacer uno de tres hasta el momento no hemos hecho ninguna tabla de verdad con tres proposiciones simples primero quiero que vayamos viendo esto ya hemos hecho una tabla de verdad con una sola proposición tiene dos filas verdad falso nada ¿no ven? alguna de estas que quisieran que demostremos creo que ya hemos demostrado también la de la doble negación ¿no es cierto? y en su momento ya demostramos la tabla de verdad de la doble negación por lo tanto este teorema también está demostrado este es el 8.3 de complementación pero nosotros le hemos puesto un nombre más famoso que es el de doble negación uno de estos cuatro la identidad ¿cuál de los dos identidad? el el primero ya vamos a hacer el primero entonces jóvenes pongan mucha atención una proposición equivale en lugar de equivale yo le voy a poner el símbolo de mi conexión equivale simple en este apel ya vamos a dibujar el i una proposición verdad equivale en lugar de equivale el bicondicional y le tengo una sola tabla ahí está el encabezado miren ahí está el encabezado ya después voy a armar una sola tabla y voy a contar cuántas filas entonces entonces lo que es definir cuántas proposiciones tiene esa compuesta jóvenes dos dos ¿cuáles son esas? la p y b b es una proposición una nomás tiene el valor de verdad cuántas alternativas de valores de verdad tiene dos la verdad tiene dos valores ¿cuáles serán? uno la verdad siempre va a ser verdad eso recuerda la falsedad y la falsedad siempre va a ser falsedad entonces solo hay una proposición una letra de la mitad del alfabeto p otra vez p no importa una sola listo ahora el número de filas número de filas es igual a dos elevado a en este caso es igual a dos elevado a uno dos dos filas ¿cuáles son las? ¿qué se? ¿qué se? ¿qué se? eso es ¿ya? entonces ahí está para este caso tiene dos filas una va a ser la mitad va a ser verdad y la mitad falso para esta proposición entonces vayamos escribiendo para esta proposición la mitad verdad y la mitad falso ¿no? ese es el primer paso ¿ya? ese es nuestro primer paso y lo empezamos en esta tabla la vuelve a aparecer el P jóvenes sí entonces volvemos a copiar verdad falso y ese es el paso uno ¿no? ese es el paso uno después tenemos que generarle valores de verdad a la verdad les dije la verdad siempre es verdad entonces verdad verdad este es el paso uno ya le hemos estimado los valores de verdad a la verdad la verdad siempre es verdad así que los valores no cambian por eso se dan cuenta que no es una proposición la verdad es un valor de verdad siempre es verdad ahora ¿qué operación tenemos que hacer primero? ¿verdad y bicondicional con P o P y verdad? P y verdad P verdad porque está al lado izquierdo de la equivalencia entonces primero tenemos que tener de acá verdad y verdad ¿qué nos da? para el la conjunción ¿cuál es el verdad? verdad verdad es escribir con otro color y con el azul verdad falso y verdad ¿qué nos da? falso y ese es el paso 3 ¿listo? ahora el paso 3 es el resultado del lado izquierdo de la equivalencia ¿listo? la equivalencia la hemos reemplazado por el bicondicional ahora miren el lado izquierdo sale verdad falso que es exactamente el valor de verdad de la proposición simple verdad falso entonces si lo hubiéramos separado en dos tablas hubiéramos dicho que esta proposición P y verdad equivale a P pero como lo estamos haciendo en una sola tabla hasta aquí ya verificamos que nos sale igual entonces el bicondicional solo es verdad cuando cuando sus valores de verdad son iguales son iguales entonces verdad con verdad es verdad falso es verdad es es una tautología este es el paso 4 y efectivamente salió una tautología como estamos ahorita demostrando esta equivalencia nos salió una tautología escribimos ahí una rayita a un costadito y decimos que no sea una raya recta porque onda con los cuadritos cuadernos puntos autología y abajito por lo tanto tres puntitos significa por lo tanto decimos L Q Q P lo que queda demostrado que queda demostrado este teorema de identidad ya queda demostrado ese teorema de identidad fácil o difícil jóvenes fácil nuevo pero fácil porque ahora nos hemos enterado que verdad siempre tiene valor de verdad verdad falso que valor de verdad tendrá siempre falso siempre falso entonces ahorita jóvenes quiero que hagan estos teoremas que son los más facilitos de demostrar porque son facilitos porque solo hay una proposición miren entonces van a hacer dos filas 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 de estos quiero que me los demuestren ahorita en una tablita en lugar de la equivalencia le ponen bicondicional les aseguro que toditos van a salir tautos ya jóvenes entonces para practicar ahorita resuelvan desde identidad hasta complementación exacto desde el 6.1 hasta el 8.5 son nueve teoremas que quiero que demuestren ahorita nueve teoremas dos minutos por teorema en 18 minutos a las nueve esta les reduce para 16 minutos tienen 16 minutos menos de dos minutos por cada teorema porque yo ya resolví dos minutos por teorema entonces a las nueve dentro de 15 minutos revisamos esto ¿listo? es sencillísimo todos los que tienen P son de dos filas los que no tienen P son de una sola filita y ya jóvenes entonces vayan resolviendo y cualquiera les hace muy bien debían comenzar con nosotros entonces miren jóvenes miren es sencillo son de dos filas pero cuando aparece verdad o falso en todas las opciones de verdad le van a poner verdad y en todas las opciones de falso siempre va a salir falso ¿ya? ¿cómo se demuestran los teoremas? en una sola tabla le ponen el bicondicional en lugar de la equivalencia y sale todo si ya les ha salido todo verdad a ustedes todos estos teoremas ya están demostrados y van a poder usar esas equivalencias ¿ya jóvenes? creí que era hasta las 9 y cuarto la clase y quería demostrarles una de estas que tiene tres miren PQR esta ya tiene tres PQR ya tiene tres preposiciones simples entonces lo único nuevo jóvenes es lo siguiente que el número de proposiciones simples es tres les estoy hablando de aquí de la asociatividad o de la distributividad ¿ya? el número de proposiciones es tres el número de columnas es igual a bueno ya no vamos a hacer con un número de columnas vamos a hacerlo directo en una sola ¿ya? la proposición compuesta y debajo de las proposiciones simples sus valores de verdad entonces el número de filas para los valores de verdad es dos elevado a n en este caso va a ser dos cuatro ¿cuánto es? ¿dos por dos? seis cuatro ¿cuánto es eso? seis dos dos elevado al cubo significa multiplicar dos de sí mismo este número de veces por dos ocho 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 filas entonces jóvenes eso es lo fregado para la primera proposición simple la mitad es verdadero ¿cuántas filas? cuatro 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 para la siguiente la mitad de verdad ¿cuántas eran verdad? aunque nos pasemos unos tres minutitos tratemos de armar por lo menos la primera parte ya veamos dos 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 ya voy a borrar esta por favor jóvenes voy a borrar esa partecita esta la voy a borrar ya porque aquí tenemos espacio ya está ahora sí tenemos una tabla de verdad aquí ahí entonces escribimos a la proposición que es paréntesis P y Q y R y en lugar de la equivalencia el bicondicional y nuevamente P y y R ¿cuánto? un poquito más espaciado ahí y ahí ¿listo? esa es la ese es el encabezado de esta nuestra tabla de verdad listo ahora tengo que dibujar a los a las conjunciones aquí está aquí está P y Q y R P y Q y R ya está ahora vamos a escribir los valores de verdad les decía vamos a comenzar con P entonces son ocho filas la mitad de las filas va a ser verdad cuatro la mitad de las filas verdad una dos tres cuatro filas verdad y cuatro filas falso ahí listo y hemos hecho para la primera proposición simple que apareció y esta es la el primer paso ese es el primer paso lo voy a tratar de agarrar aquí ese ahí está ese fue el primer paso ahora ¿quién aparece después? la proposición simple Q aquí está sus valores de verdad nos fijamos la mitad de verdad eran cuatro filas ahora la mitad de cuatro son dos filas la mitad falso falso y luego intercalamos verdad verdad falso falso hasta completar ese es el paso dos este es el paso dos ahora aparece la proposición simple R ya la primera opción P luego Q luego aparece R entonces entonces ahí ponemos los valores de verdad nos fijamos ¿cuál fue la penúltima proposición simple? pues Q sus valores eran verdad, verdad falso, falso dos filas de verdad la mitad de dos y sabemos que la penúltima proposición simple siempre va intercalada paso tres ¿listo? el paso tres ya está ahora ahora donde veamos P nuevamente donde volvamos a ver P repetimos el paso uno ¿cierto jóvenes? aquí vuelve a aparecer P verdad, verdad, verdad falso, 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 falso paso uno nada más aparece Q nuevamente nos fijamos Q vale verdad, verdad verdad, verdad falso, falso verdad, verdad falso, falso paso dos ¿cierto? estamos copiando y R es verdad, falso verdad, falso verdad, falso verdad, falso verdad, falso verdad, falso y este es el paso tres solo hemos repetido los valores de verdad y encerramos en circulito ¿cierto? a ver este era el paso uno porque es el mismo valor de P este es el paso dos porque es el mismo valor de Q este es el paso tres porque es el mismo valor de E ahora sí vayamos demostrando aquí con color azul vamos a demostrar acá ¿qué hacemos primero? primero el paréntesis P y Q ¿cuándo es verdad la conjunción? cuando los dos son verdad entonces en este caso es la verdad falso, falso falso, falso falso, falso falso ese es el paso cuatro solo es verdad la conjunción cuando los dos son verdad solo en esas dos primeras filas el paso cinco este es el resultado con este de acá el resultado del paréntesis con esta E ¿cuándo es verdad? cuando los dos son verdad solamente este con verdad los demás no tienen verdad verdad entonces es falso, falso, falso ¿ya? ¿dicen ahí? ¿sí? ¿sí? hay uno más que a ver la lista igual hay que ser cierto el quinto muy bien quinto eso acá hay verdad ¿seguros? me están haciendo me están tomando el pelo no le dicen todo es falso está bien estamos estamos comparando el resultado del paréntesis con el verdad o verdad 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 o falso falso aquí ya no hay ninguna verdad ¿el quinto es verdad? entonces ninguno miren aquí adentro ya no hay ninguna verdad dicen que yo me estaba confundiendo estaba haciendo Q con R está más sí tienen que tener cuidado con eso ¿ya? para eso los pasos y el color distinto el último color distinto con este ¿ya? ahora veamos acá vamos a hacer Q y R solo es verdad si los dos son verdad a ver aquí sí tenemos que tener cuidado porque pueden estar mezclados verdad y verdad verdad y falso 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 y verdad falso falso y falso aquí verdad y verdad verdad falso 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 y verdad falso 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 ese es el paso 6 ¿ya? ustedes le van a poner el circulito ahora este resultado vamos a hacer con la azul recién hacemos conjunción con esta de afuera P verdad y verdad verdad y verdad vamos a salir verdad verdad y falso falso verdad y falso falso verdad y falso 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 y verdad falso falso y falso 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 y ese es el paso 7 el resultado de esta proposición compuesta está aquí en el paso 5 el resultado de esta proposición compuesta está en el paso 7 Ahora, la columna del 5 con el 7 vamos a unir mediante la bicondicional. Bicondicional. ¿Cuándo es verdad el bicondicional, jóvenes? Cuando los valores de verdad son iguales. Cuando los dos son iguales. Exacto. ¿A quiénes vamos a comparar a esta columna 5? Todo verdad. ¿Verdad con verdad? Verdad. ¿Falso con falso? Verdad. ¿Falso con falso? Son iguales. ¿Falso con falso? ¿Son iguales? ¿Verdad? ¿Son iguales? ¿Verdad? ¿Son iguales? ¿Son iguales? ¿Y es el 4? Verdad. Una tautología. Es una tautología. Por lo tanto, acabamos de demostrar esta tabla de verdad. ¿Ya? Y lo hacemos así. Perdón por haberme atrasado un poco, jóvenes, pero quería mostrarles cómo se hace cuando son más de dos proposiciones. La tautología. La tautología. La tautología. Y, por lo tanto, escribimos aquí a un costadito. Por lo tanto, decimos LQB. Hemos demostrado nuestro teorema. ¿Cuál era? Este, ¿no es cierto? De la asociatividad. Y así tienen que ser. Los más larguitos son estos cuatro, porque tienen tres proposiciones simples, por lo tanto, tienen ocho filas. Los demás son más sencillos, ¿ya? Esto va a ser solo de cuatro filitas, cuatro filitas. Estos son de dos filas nada más. Y estos ya los hemos demostrado. Entonces, jóvenes de tarea, estos van a ser los teoremas que faltan de aquí arriba, ¿ya? Los teoremas de ahí arriba los van a ser de tarea. ¿Listo? Hasta el teorema 5. Los demás ya los hemos hecho hoy en clase. Todito les tiene que salir la tautología. A medida que van haciendo, memorícense estas equivalencias. ¿Ya? P, I, Q y R, con la asociatividad de los paréntesis en los dos primeros, equivale a P, I, asociatividad de los dos últimos, pero se mantiene el mismo conectivo L. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ir demostrando. Esta es la manera más rápida, sencilla de demostrar una equivalencia. O construir una tabla de verdad y hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta que está en el encabezado. Ahí terminamos, jóvenes. Me he pasado 10 minutos. Descansen 5 minutitos por lo menos para su próxima clase. Nos vemos el día lunes. No, el día viernes nos vemos. Terminen de hacer estas tablitas para viernes. De todos modos, los 5 primeros minutos mientras esperamos a sus compañeros. Los voy a dejar para que sigan haciendo. ¿Ya? Que estén muy bien. Hasta luego, Lice. Más tarde, si te dejo los videos y les salgo. Hasta luego, Lice. Hasta luego, que estén muy bien. Que pasen. ¿Ya? Hasta luego, Lice. Que estén muy bien.